Hoy podemos hablar de haber incluido a más de 2 millones de trabajadores cuando Néstor asumió en el 2003, había 3.158.000 personas con cobertura social y el haber mínimo, les repito, era 150 pesos. Hoy, a enero del 2013, tenemos 5.886.585, casi 6 millones de personas. El 45% de quienes hoy tienen cobertura previsional lo tienen en merced al plan de incorporación, que no fue caprichoso, que fue de justicia y equidad absoluta, la Argentina tiene hoy la cobertura más alta, 94,3% de nuestra gente en capacidad, en condiciones de ser sujeto jubilatorio, está hoy con cobertura social. Del 4,1% de un PBI sustancialmente inferior al actual, hoy la inversión se incrementó en 3,6 puntos, 7,7 puntos, casi el 8% de nuestro PBI destinado a nuestros jubilados, a nuestros pensionados. Cuando el Estado Nacional, luego de 12 años, de 12 años de haber administrado los recursos de los trabajadores argentinos, este fondo de sustentabilidad tenía 80.000 millones de pesos, luego de 12 años de administración. Desde el año 2008 a la fecha, 4 años, porque estamos recién en el comienzo del año 2013, y luego de lo que voy a enumerar posteriormente, el Fondo de Sustentabilidad tiene hoy 254.000 millones de pesos, un aumento de 173.792 millones de pesos. Pero nada más el rol, el rol que comenzó a jugar ese Fondo de Sustentabilidad de Garantía a través del ANSES en la economía real. Antes, en manos de las AFJP, hubo inversiones ruinosas. Quiero recordar algunas que hoy inclusive tramitan penalmente, como las acciones de un conocido grupo mediático. No solamente nos hemos hecho cargo de toda la masa de gente que estaba en condiciones de jubilarse, no solamente hemos aumentado el 1.443% y el 213% desde la movilidad. También hemos incorporado y protegido al sector más vulnerable de la sociedad. Hemos prestado la economía real y aún así hemos triplicado, aún en más, ese Fondo de Garantía. ¿Qué significa esto? Que por favor nadie vuelva a querer conversar algún político argentino, cualquiera sea su partido, que lo público es peor que lo privado o que lo privado es mejor que lo público, porque no es cierto. Hay de todo en todas partes. Hay buenos administradores públicos y malos administradores públicos. Y hay buenos administradores privados y malos administradores privados. Terminemos con esas reglas ridículas. La implementación de la Asignación Universal por Hijo, que permitió que más de 1.700.000 familias y 3.300.000 niños tengan no solamente el derecho a esa Asignación Universal para hijos de desocupados o aún no registrados que no tienen el salario mínimo, puedan tener acceso a los bienes y servicios que toda sociedad democrática debe ofrecer a todos sus ciudadanos.